Tercera edad por favor Muchas personas dicen que Cruzita no ha pasado nada Aquí Cruzita si ha pasado Si no es que no se han dado cuenta Las iglesias, las casas, hay gente discapacitada Todos señores, por favor, aquí Cruzita necesitamos comida Gracias por ver el video Las tripulaciones que ya están listas para partir en estos tres helicópteros Que se ponen a disposición del Ecuador Para que estén trabajando en labores de transporte de personal Transporte de carga e inclusive uno de ellos equipado con camillas Y con facilidades de atención médica Gracias por ver el video